MÉTODOS NUMÉRICOS Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor del curso de métodos numéricos. De este curso ya se han grabado cuatro videos correspondientes a todo lo que tiene que ver con la solución de ecuaciones en una variable. En este video les voy a presentar los sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnitas, lineales. Y vamos a empezar con los métodos directos de solución. Por supuesto que estos métodos directos de solución ya han sido tratados en cursos tales como geometría vectorial y analítica o álgebra lineal. De todas maneras, los alumnos ya de métodos numéricos traen un conocimiento previo sobre las técnicas de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, yo acostumbro a hacer una presentación de los mismos para ubicar a los alumnos en el tema que nos ocupará más adelante, que son los sistemas no lineales. Cuanto a los sistemas lineales, si las incógnitas son x1, x2, x3 hasta x o n, habrá en consecuencia n ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas. Y el objetivo es determinar un vector cuyas componentes sean x1, x2, x3, etc. Este sistema de ecuaciones, que está expresado de manera expandida, se puede describir de manera vectorial, de forma matricial. De esta forma. Aquí están las incógnitas x1, x2 hasta x sub n. Acá hay un vector de términos independientes que son desde b1 hasta b sub n. Y esta matriz, que en adelante se conocerá como la matriz del sistema, tiene como primera fila los coeficientes de la primera ecuación. a 11, ¿cierto? a 2, 2 hasta a 2n y así sucesivamente la última fila de esa matriz que es la matriz del sistema será a su n1 a su n2 y el último elemento será por supuesto a su nn entonces con esta representación matricial de un sistema vamos a desarrollar o a recordar mejor los tres métodos que el estudiante ha debido haber trabajado en sus cursos previos para encontrar x1, x2 hasta xn lo primero que hay que decir para que el sistema esté bien definido es que el determinante de la matriz A concepto que ya conocen tiene que ser diferente de 0 porque en caso de que el determinante de la matriz A sea 0 puede ocurrir una de dos cosas o que el sistema no tenga solución o que tenga infinitas soluciones de todas formas vamos a establecer el hecho de que el sistema tenga una solución única conclusión el determinante de A de la matriz del sistema debe ser diferente de 0 así las cosas la matriz A multiplicada por el vector B por el vector X perdón debe ser igual al vector B y hay que despejar X entonces ¿cuáles son los métodos? aquí por ejemplo les muestro un sistema de orden 4 ¿no? cuatro filas cuatro columnas cuatro términos independientes cuatro incógnitas el primer método que se estudia en un curso digamos en este caso de geometría vectorial y analítica aunque en algunas carreras se estudia ya es en 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 álgebra lineal en algunas carreras de todas formas ¿en qué consiste el método? ¿cierto? y para explicarlo voy a ¿cierto? a concretarme en un sistema elemental de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces para un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas hay una matriz aumentada que llaman ¿no? esa matriz aumentada tendrá la matriz del sistema a 1, 1 a 1, 2 ¿cierto? a 2, 1 a 2, 2 y se le agrega una tercera columna que son los términos independientes esa matriz aumentada que como pueden ver es de dos filas tres columnas la vamos a manipular ¿cierto? haciendo operaciones válidas sobre la matriz ¿cuáles son esas operaciones válidas? si toda la fila 1 se divide por a sub 1, 1 por supuesto a sub 1, 1 diferente de 0 si toda la fila se divide por a sub 1, 1 quedará la matriz aumentada así 1 en la primera posición ¿no? a 1, 2 dividido a 1, 1 lo vamos a llamar a 1, 2 ¿cierto? y b, 1 dividido a sub 1, 1 lo vamos a llamar b sub 1 ¿cierto? la segunda fila le vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a buscar un 1 aquí un 1 aquí y luego de tener un 1 aquí y un 1 acá se restan y el resultado será así en la primera fila 1 el primer elemento este elemento diferente de 0 y este también y en la segunda fila vamos a tener un 0 aquí un 1 aquí y aquí otro coeficiente entonces ¿qué significa esto? que la variable x2 va a ser b sub 2 y esa x2 se sustituye en la primera para hallar x1 ese es un método práctico para resolver un sistema 2 por 2 pero este método se puede extender a sistemas de cualquier de cualquier orden ¿de acuerdo? para un sistema de orden 4 el objetivo es convertir la matriz aumentada original en una matriz aumentada que tenga esta forma ¿no? la primera fila 1 en el primer elemento segunda fila 0 y 1 tercera 0, 0, 1 y la última 0, 0, 0, 1 entonces la última me permite determinar el valor de la cuarta incógnita ¿cierto? x4 será b sub 4 prima esa x4 se sustituye en la siguiente o sea sustitución hacia atrás se llama y hay o x3 con x4 y x3 hay o x2 y así sucesivamente ¿cierto? ese es el procedimiento ¿no? aquí está es el procedimiento de sustitución hacia atrás ahora el proceso de encontrar la matriz triangular en ese proceso se hacen como les dije operaciones entre las filas ¿cierto? que son si toda una fila se divide por una por una constante el sistema no se altera ¿cierto? y si a una fila le resto otra ¿cierto? tampoco se alterará esos procesos son los que me permiten encontrar la matriz triangular y luego proceder por sustitución hacia atrás es un proceso absolutamente mecánico y simple y fácil de entender ¿no? ¿si? aquí por ejemplo voy a tomar un sistema ¿cierto? un sistema que entre otras cosas me lo escribieron mal aquí ¿cierto? lo voy a escribir bien 2x más 3y más 4z igual a 5 esa es la primera ecuación ¿cierto? la segunda es 3x más 2y menos z igual 3 y la última es 4x menos 3y más 2 veces z igual a 1 aquí tenemos aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lineales ¿cierto? ahora bien ahí es fácil establecer o identificar cuál es la matriz aumentada ¿cierto? y las incógnitas ya no las estoy llamando x1 x2 y x3 sino que les doy a nombres concretos x, y, y, z la matriz aumentada como les digo para este sistema bien escrito así así no será 2 3 4 3 2 menos 1 4 menos 3 2 aquí vienen los términos independientes y esa es la matriz aumentada entonces ¿cuál es el primer paso? la primera fila se divide por 2 para obtener un 1 allí la segunda se divide por 3 con ese mismo objetivo y la cuarta se divide por 4 entonces después de hacer ese primer paso vamos a obtener una matriz ¿cierto? en donde la primera columna todos los elementos valen 1 ¿si? que es lo que está aquí indicado ¿no? todos los elementos de la primera columna valen 1 entonces vamos a dejar la primera fila como está y a la segunda que se llama pivote pues a la segunda le restamos la primera y a la tercera también le restamos la primera entonces miren que al hacer ese paso ¿no? de restar a la segunda y a la tercera restarle la primera pues tengo 0 aquí y 0 acá entonces ya quedó un sistema degradado ya este es un sistema de orden 2 y se le aplica exactamente el mismo tratamiento ¿no? para obtener un 1 aquí se multiplica por menos 6 quintos y aquí por menos 4 novenos y obtenemos 1 aquí y 1 aquí y al final a la tercera le restamos a la tercera le restamos la segunda y eso me daría el sistema triangular sin entrar en el detalle pues de los ¿cierto? de los cálculos numéricos ¿no? obtenemos esta y la última dividimos por multiplicamos por menos 15 32 avos para obtener un 1 aquí el hecho es que ya tenemos aquí la matriz triangular 1, 3 medios 2, 5 medios 0, 1 14 quintos 9 quintos 0, 0, 1 3 octavos o sea la última incógnita Z vale 3 octavos la incógnita de la mitad se obtiene sustituyendo el valor de Z aquí y la primera incógnita se obtiene sustituyendo los dos valores hallados ¿bien? repito sin entrar en el detalle de los cálculos numéricos pues que el estudiante lo podrá hacer ¿cierto? como les dije Z queda 3 octavos Y igual a 3 cuartos y X igual a 5 octavos ¿cierto? ahora bien lo que les decía al principio ¿no? puede que el determinante del sistema sea cero es una situación que puede ocurrir aunque en las aplicaciones digamos en 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 ingeniería y ciencias los sistemas normalmente son bien condicionados es decir no va a ocurrir el hecho de que ¿cierto? haya dos ecuaciones que sean linealmente dependientes pero es bueno precisar ¿no? el sistema tiene solución única es una posibilidad como ocurrió pero puede ocurrir que el sistema tenga infinitas soluciones lo cual significa que en la matriz del sistema ¿cierto? hay dos ecuaciones que son linealmente independientes o una o una de las si por ejemplo un sistema de orden tres una de las ecuaciones es una combinación lineal de las otras dos cuando eso ocurre el sistema tendrá infinitas soluciones y eso coincide con el hecho de que el determinante de la matriz sea cero pero también puede ocurrir que no tenga solución ¿no? ¿cierto? cuando al hallar la matriz triangular aparezca aquí en la última una contradicción ¿cierto? cero igual a un número diferente de cero eso es una contradicción en ese caso el sistema no tendrá solución ¿cierto? yo casi todos los ejemplos los coloco sistemas de tercer orden ¿cierto? con la idea de que el estudiante entenderá por cuestiones de tiempo ¿cierto? de agilidad y de las explicaciones ¿no? pero es aplicable a sistemas de cualquier orden entonces aquí yo tengo dos sistemas dos sistemas ¿cierto? y le vamos a aplicar el procedimiento de triangularización de la matriz y lo voy a hacer lo muestro en paralelo ¿cierto? o sea aquí está la primera la aumentada corresponde al primer ejemplo y esta al segundo entonces se procede ¿no? tal como les acabo de explicar ¿sí? aquí vamos en este paso ¿no? ¿sí? luego obtenemos los dos ceros de acá en cada caso ¿cierto? entonces claramente se observa que el primer sistema el primer sistema tiene infinitas soluciones ¿cierto? el primer sistema tiene infinitas soluciones y el segundo sistema no tiene solución ¿sí? pero aquí me faltó me faltó algo ¿no? para poder tomar esta decisión faltó un paso que por alguna razón no lo colocaron pero ya sabemos ¿no? si aparece en la última ecuación una tautología es decir una identidad tiene solución y si aparece una contradicción no tiene solución pero afortunadamente nuestros sistemas en ingeniería y ciencia no van a tener ese problema de manera que no nos preocupemos por ¿cierto? ese es un método ¿cierto? el método de eliminación de Gauss digamos para sistemas de orden 3 la cantidad de trabajo que hay que hacer ¿cierto? no es tan grande como para sistemas de orden 4 o 5 porque eso ya implicaría pues muchas operaciones pero hay una alternativa hay dos alternativas una primera es la regla de Cramer ¿cierto? ¿en qué consiste la regla de Cramer? y aquí sí hay que partir de la base de que el determinante de la matriz del sistema es diferente de cero porque la regla de Cramer ¿qué establece? que si yo tengo por decir un sistema de orden 3 este sistema 1, 2, 3, menos 2, 1, 4, 7, 2, 5 por decir algo ¿no? x, y, z igual a b1, b2, b3 ¿sí? esta es la matriz ¿cierto? esta matriz tiene un determinante entonces la regla de Cramer establece que la primera variable en este caso x es el cociente de dos determinantes abajo el determinante del sistema ¿sí? y arriba el determinante de una matriz que vamos a llamar a sub 1 ¿cuál es esa matriz a sub 1? es la matriz que resulta de reemplazar la primera columna de la matriz del sistema por los términos independientes de manera similar la segunda incógnita en este caso y abajo sigue estando el determinante de a y arriba el determinante de otra matriz a sub 2 que que consecuentemente será la que resulte de sustituir la segunda columna por los términos independientes y así de manera sucesiva o sea la incógnita de xk es el determinante de la matriz a sub k sobre el determinante de la matriz a ¿cierto? no olviden que el símbolo tradicional para el determinante de una matriz ustedes saben que es así ¿no? donde el determinante de a es el determinante de la matriz del sistema y el determinante de a sub k es el determinante de la matriz que resulta de reemplazar la columna k por el vector de términos independientes es lo que les acabo de explicar ¿no? entonces aparecen igual tres posibles soluciones si el determinante de a es diferente de cero el sistema tiene solución única pero si vale cero si vale cero el determinante y alguno de los numeradores es diferente de cero el sistema no tiene solución pero si todos los numeradores dan cero el sistema tiene infinitas soluciones ¿cierto? esa es la esa es la la interpretación de la regla de Cramer en los casos que se pueden presentar en cuanto al determinante del sistema digamos para un sistema de orden 3 ya se los expliqué ¿cierto? esta es la matriz a en la matriz a sub 1 la primera columna son los términos independientes ¿cierto? en estas son estas y así ahora la otra cosa es cómo desarrollar el determinante de una matriz de orden 3 ¿si? que ustedes han debido estudiar la regla de Sarrus o el método de los cofactores ¿cierto? básicamente se utilizará el método de los cofactores para determinar el determinante de una matriz de orden 3 o de orden 4 o cualquiera pues les voy a recordar les voy a recordar esa regla ¿no? ¿si? el método de los cofactores por ejemplo para esta matriz 1-1 a 1-2 a 1-3 a 1-4 a 2-1 la voy a colocar de orden 4 para indicarles 3-1 3-2 ¿cierto? 3-3 y terminamos en 4-1 4-2 y 4-4 entonces el determinante de esta matriz A el determinante de esa matriz que ustedes lo indican así será igual tomo el primer elemento ¿cierto? el primer elemento tiene un signo que lo da la suma de los coeficientes de los de los subíndices ¿no? 1-1 1-1 1 es 2 par entonces coloca más a 1-1 que multiplica al determinante que resulta de eliminar la primera fila y la primera columna o sea que aquí queda un determinante de orden 3 ¿sí? siguiendo por la fila sigue la 1-2 como la suma es impar entonces menos a 1-2 por la matriz por el determinante perdón de la matriz que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 2 luego será 1-3 será más porque 1 más 3 da 4 y en el último haría menos y así desarrollo obviamente se puede hacer el desarrollo a lo largo de la primera fila o de la segunda o de la tercera cualquier fila o columna pero conservando el hecho de que el signo depende de la suma de los subíndices entonces aquí nos piden con la regla de Cramer resolver estos dos ¿cierto? estos dos sistemas ¿sí? entonces lo primero que se hace digamos para el primer sistema ¿no? lo primero que se hace es hallar el determinante de la matriz A miren que la matriz A en este caso es 2-3-3-3 1-3 1-2 bueno el orden es XYZW entonces aquí hay un es 1-3-2-2-1 porque hay que conservar el orden ¿sí? esta sería 3-2-2-2-3 y acá sería 1-2-2-2 ¿cierto? sería esa la forma adecuada aquí hay una trampita pues que el estudiante tiene que verificar que realmente el orden es XYZW1 entonces esta matriz tiene un determinante el determinante de esta matriz A te arranco 2 y aquí quedaría 3-2-1 acá quedaría menos 2 menos 2 3 y acá 2-2-2 luego menos 3 que multiplica y lo mismo ¿no? más 3 que multiplica y menos 3 que multiplica y cada uno de estos determinantes se le aplica de nuevo la regla esa de los cofactores ¿no? eso hacerlo manualmente para un sistema de orden 4 es una cosa pues ¿cierto? un trabajo tremendo ¿sí? aquí tenemos lo que lo que les indique ahora ¿cierto? aquí está aquí ahora bien este sería la matriz del sistema ¿cierto? el determinante requiere una cantidad de pasos pues como les acabo de indicar ¿sí? pero resulta que el paquete con el que con el que trabajamos en el curso ¿cierto? tiene muchas prestaciones dentro de esas prestaciones tiene el encontrar el determinante de una matriz y la y la sintaxis para lograr ese propósito es primero la matriz A ¿cierto? se declara la matriz A se declara de esta forma ¿no? la primera fila 2,3,3,3 punto y coma segunda fila aquí la coma se puede reemplazar por espacio ¿sí? y Malab lo entiende 1,3,1,2 realmente no es 1,3,1,2 de acuerdo con lo que yo les mostré aquí ¿cierto? es 1,3,2,1 por el detalle que tenía aquí ¿cierto? pusieron aquí W y acá la Z y es al revés pero como quiera que sea pues el concepto sigue siendo el mismo entonces si yo declaro la matriz A así primera fila luego punto y coma segunda fila punto y coma tercera fila punto y coma cuarta fila ¿cierto? y le digo DET A y ENTER aparece el valor del determinante ¿cierto? en este caso da menos 106 y hallando los otros por la misma con la misma lógica vamos a obtener la solución del sistema ¿bien? entonces todos los determinantes se pueden encontrar usando el paquete aunque para propósitos evaluativos ¿no? cuando le evaluaron el tema en el curso de álgebra lineal o geometría vectorial analítica le colocaban por ejemplo sistemas de orden 3 y ustedes tenían que hacer el trabajo manual pero como ya estamos avanzados en ingeniería podemos hacer uso de las herramientas para todos los propósitos el último método que es el que realmente más se utiliza es el método de la inversa ¿cierto? el método de la inversa se puede aplicar en la medida en que el determinante de A sea diferente de cero ¿por qué? porque la inversa de una matriz la inversa de una matriz A ¿cierto? está asociada su denominador pues es el determinante de la matriz A entonces básicamente lo que se hace es esto ¿no? tenemos el sistema A por X igual B donde A es una matriz N por N y B es un vector N por 1 ¿cierto? entonces X se despeja así la inversa de A por B ¿sí? o sea la inversa de A por B no van a escribir B sobre A ¿cierto? porque esa operación no está permitida en las matrices se pone inversa de A por B porque si multiplico todo por la inversa A inversa por A por X es A inversa por B pero A por A inversa da la matriz idéntica y la matriz idéntica multiplicada por X da X con lo que queda despejada el vector X ¿cierto? y con MATLAB uno puede determinar la inversa de cualquier matriz en la medida en que su determinante no sea cero ¿cierto? por ejemplo aquí ¿cierto? resolver este sistema este es A y este es B ¿sí? se haya la inversa de A con la ayuda del paquete encontramos que la inversa de A es esta y esa inversa multiplicada por el vector de término independiente me da la solución del sistema o sea no tiene ningún misterio el procedimiento de resolver un sistema lineal por los métodos directos ya conocidos eliminación de Gauss regla de Cramer e inversa ¿cierto? entonces aquí está por ejemplo a la manera de proceder ¿no? declaro la matriz A declaro el vector B recuerden es 3.1.2 y la solución es inversa de A por B y ya tengo la solución hay una parte en donde se utiliza esto de la de la inversa de una matriz ¿no? y es cuando perdón el cálculo de los valores propios de una matriz ¿cierto? resulta que si uno tiene una matriz cuadrada A ¿cierto? uno puede encontrar un polinomio que vamos en el polinomio característico ¿cierto? que en el caso de una matriz cuadrada que tenga dos filas y dos columnas el polinomio característico será de grado dos para una matriz que tenga siete filas y siete columnas el polinomio característico será de grado siete ¿cierto? y como un polinomio de grado siete tiene siete soluciones en el campo de los complejos ¿no? ¿cierto? esas esas soluciones se llaman los valores propios de la de la matriz ¿no? y se calculan así el polinomio L de lambda es el determinante de lambda I menos A recuerden que I es la matriz idéntica entonces por decir un ejemplo sencillo ¿no? si yo tengo la matriz A de orden dos por dos para evitar la fatiga pues uno tres menos dos uno esa es la matriz la matriz idéntica ya ustedes saben que es uno cero cero uno entonces el polinomio L de lambda será el determinante de la matriz lambda por I menos A lambda por uno menos uno daría lambda menos uno ¿cierto? lambda por cero menos tres da menos tres lambda por cero menos dos menos menos dos perdón da dos y lambda por uno menos uno da lambda menos uno entonces este polinomio L de lambda será lambda menos uno al cuadrado más seis este por este o sea que el polinomio característico para esa matriz es lambda cuadrado menos dos lambda más siete y las raíces de esta ecuación de ese polinomio perdón que se va a hacer con la con la fórmula del bachiller me da los valores los valores propios ¿cierto? así se puede hacer para cualquier ¿cierto? para cualquier matriz yo en la clase desarrollo este ejemplo ¿no? pero en el video pues no es necesario ir al detalle ¿ya? ¿cierto? en la clase presencial o en la virtual el estudiante ya tiene como tarea específica ¿cierto? hacer este trabajo ¿cierto? pero lo lo pertinente pues para el video es lo que les he presentado ¿sí? felicidades ¿por qué? gracias a ti ¿qué? que? ¿no? 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 ¡Gracias!